Hola otra vez. Buenas tardes. Y ahora estamos en... La Casa. Bueno, hoy día vamos a comenzar el video un poco diferente. La verdad que todos nuestros días comienzan ahora un poco tarde, ¿no? Sí. Ahorita son como las 2 de la tarde. Pero en esta semana hemos estado trabajando mucho en el cuarto del bebé. Así que vamos a enseñarles cómo está quedando. ¿A ti cómo te parece? ¿Qué tal el cuarto hasta ahorita? Ah, muy bien. Muy chévere. Muy lindo. Perfecto. Bueno, y otra cosa que queríamos decir es que hoy día es oficialmente el día en que tendría que estar el bebé aquí. Lo estamos esperando. Ya está su cuarto hecho. Ya vino mi mamá. ¿Qué más falta? ¿O qué más faltaba y que ya está? Todo... Estamos listos. Ya estamos listos. Solamente estamos esperando que venga el bebé. Ah, Cleo ha estado haciendo algunos ejercicios. Yoga. Y squat. Y... ¿Qué más? Caminar. Lo que pasa es que hemos estado buscando cosas para que el bebé pueda salir más rápido porque ya, o sea, ya está, ¿no? Ya está, como le dicen, cocinado. Y ya está solamente para salir. Así que estamos esperando y nada. El bebé está bien aquí, creo. Sí, creo que le gusta estar bien en la barriga. Pero bueno, no sé si se puede ver, pero como que ha bajado un poco más la barriga. Sí. ¿No? Bueno, así que vamos a enseñarles ahorita el cuarto del bebé para que vean cómo ha quedado. Porque ya creo que no vamos a hacer más modificaciones, ¿no? No. Ya no. Yo creo que ya terminamos, ¿no? Sí, terminamos. Bienvenidos en el cuarto del bebé. En muchos videos estuvimos hablando de este famoso sticker del mapa del mundo. Pero bueno, ya como estuvo mi mamá aquí y Débora nos estuvieron, hasta Luca nos estuvo ayudando a pegar. Nos tomó aproximadamente a dos horas. Sí, creo que hubo más que dos horas. Sí, más o menos como dos horas. Pero la verdad que los detalles, los detalles y el sticker están muy bonitos. La verdad que hay muchos detalles. A veces paso a mucho tiempo mirando por aquí a qué hay. Porque cada vez que miro encuentro algo nuevo. Hay muchos animalitos y todo eso. Creo que la verdad valió la pena, ¿no? Ah, sí. Muy chévere. Nos costó más o menos alrededor de... Cien y diez dólares. Cien y diez dólares más o menos. Pero yo creo que sí valió muchísimo la pena. La compramos por Amazon. Estuvimos mucho tiempo buscándolo, pero lo encontramos. Así que chévere. Sí, hermoso. ¿Nos opinás? Bueno, y eso también lo compramos por Amazon. Son cortinas de animalitos que van justamente con el mapa que está aquí. Porque hay varios animales. El leoncito que está ahí va con el leoncito que está aquí. Bueno, no tanto, tanto, pero yo creo que se quedó muy chévere. Y otra de las adquisiciones que hicimos, porque creo que nos faltaba una pequeña lamparita, ¿no? Para poder iluminar el cuarto. Fue estas dos lamparitas. No se ve tan, tan bien en la cámara, pero son como unos globos. Aquí está el azul y acá hay un amarillo. Y aquí, bueno, se prende y se apaga. Pero como se puede ver ahí, como que son los palitos del globo que van hacia abajo. Y están ahí bien puestos. O sea, para que se vean bien estirados. No se ve tan bien en la cámara porque se ven medio raro. Pero aquí la verdad que se ve bien, bien, bien chévere. Y cuando escogimos es justamente estas lamparitas. Yo quería otra lamparita que al final fue mi mamá quien nos regaló la lamparita. Que es esa lamparita que está ahí. ¿Con animales también? Sí, con animales que justamente creo que va con la decoración del cuarto. La vez pasada estuvimos pensando a cómo podríamos decorar su cuarto. Y creo que involuntariamente lo decoramos de animales. Así que tiene animales por aquí, animales por allá, animales por aquí. Bueno, la cama tiene más animalitos por aquí. Acá también hay un leoncito. Bueno, aquí están unas abejitas. Es como un carrusel. Ahí tiene más animalitos. Bueno, esto lo prendes y hace música. Y también hace como unas lucecitas. Así que todo está lleno de animalitos por todos lados. Sí, todo está listo. Creo que si hubiéramos querido hacerlo de animales no hubiera quedado tan chévere como ha quedado ahorita. No estuvimos pensando que decoraran animales, pero al final ya quedó así. Y nada. Así que queríamos enseñarle cuarto. Sí. Falta el bebé. Sí, solamente falta el bebé. No sé qué estás esperando. ¿Qué estás esperando, ah? ¿Qué estás esperando? El domingo Clea estuvo tuviendo contracciones. Tuvo... Empezamos las contracciones. Sí. Fuimos al médico el martes. El cuello está un poco abierto, pero... Hace más o menos cuatro días hemos ido al médico para más o menos para el chequeo, porque ya cuando llegas a una etapa del embarazo te hacen ir cada semana, que es justamente lo que estamos haciendo. Estamos yendo cada semana. Una vez más, tenemos el próximo miércoles, tenemos también otra cita en el médico, así que estamos esperando solamente al bebé. Y cuando fuimos al ginecólogo nos dijeron... ¿Ginecólogas? Obstetra? De los bebés. Bueno, nos dijeron que el cuello uterino se había dilatado en uno, ¿no? Sí. ¿Es uno por ciento o es uno? Del uno al diez es, ¿no? Uno centímetro. De un centímetro, así que parece que el trabajo se está comenzando, pero se está haciendo un poco largo. ¿Por qué no sales, bebé? ¿Por qué no sales? No sé. Esta es la cabeza dura, como su mamá o su papá. Ah, y ahí está el coche. Ya tenemos todo listo. No sé qué estás esperando, bebé. No sé qué estás esperando. Bueno, ahora vamos a ir a hacer un pequeño... Paseo. Caminatón. Sí, un pequeño paseo. Y es más, en esa pared que está ahí está un poco vacía, quisimos poner algo más, pero... Bueno, compramos algo más para esa pared, que era justamente el cuadro que está ahí. Sí, compramos esto para el dormitorio del bebé, pero no me recuerdo cuando lo recorré, que está blanco y la pared está blanca también. Sí, la verdad que compramos el cuadro y cuando lo pusimos ahí nos dimos cuenta de que no había como un contraste porque era blanco. Yo creo que aquí se ve bien. Bueno, este es nuestro comedor. Yo creo que se ve ahí. Y la verdad que el mensaje del cuadro es lo que más le gustó a Claire, ¿no? Sí, sí. El mensaje del cuadro, bueno, dice... Bueno, dice en inglés, van a decir, ¿por qué no lo compraste en español? Porque no hay en español. Había en francés y en inglés. Y Claire decidió... ¿Por qué decidiste en inglés? Porque está mejor en inglés. Bueno, así que lo compramos en inglés y dice las reglas de la familia, ayudar, ayudarse mutuamente, siempre decir la verdad, compartir, hacer lo mejor que puedo, pagar con besos y abrazos, decir te amo, oh, te amo, oh. Intentar nuevas cosas, ser agradecido, mostrar compasión, ser feliz, amarse el uno al otro, soñar grande, respetar al otro, reírse, muy fuerte, ¿reírte muy fuerte? Sí. Eso no cuento. Mantener tus promesas, siempre decir por favor y gracias, ser agradecido, dar abrazos seguidos, seguidos y saber quién es amado. Así que ya está todo, bebé, yo no sé qué estás esperando. ¿Salimos? Sí. ¿Sí? Antes de salir, Claire le va a enseñar a lo que he estado haciendo para ver si sale o no sale el bebé, para ver si ayuda. ¿Cómo se llama lo que haces? Se llaman unos squats, ¿no? Sí. Que es más o menos, nosotros le decimos creo que ranita o ranas, porque hace como una rana. Ok. A ver, ¿cómo has estado haciendo estos días? ¿Ya ha sentido que se ha movido un poquito? No sé, lo hago cada día como 20 veces. ¿20 veces? 20 squats, 3 o 4 veces cada día. Y la verdad dice que ya le duelen mucho las piernas de tanto hacerlo. Ha ido a caminar con mi mamá como 5 kilómetros también, dos días seguidos. Y nada, porque una de las cosas que recomiendan es que vayas a caminar para que ayude a bajar el bebé. Pero nada. Nada. Y yoga también, pero... Y también ha estado haciendo yoga, pero la verdad que nada todavía. Así que vamos a seguir esperando. ¡Bebé está pronto! Bueno, ¿nos vamos? Sí, vamos. Vamos. Ya cambiamos de localización, ahora estamos en Walmart. ¿A qué hemos venido? Para buscar un cuadro por el cuarto del bebé. Lo que pasa es que como vieron, el cuadro que le habíamos comprado a él inicialmente nos hemos quedado nosotros. Y ahora hemos venido a comprar otro. Sí. ¿Uno de París para que sepa que su mamá es francesa? ¿No? Sí. Un del Machu Picchu. ¿El Machu Picchu? No. No hay Machu Picchu. ¿Qué tal este perrito? Se le ve muy triste, ¿no? Sí. Muy triste. ¡Uy! ¿Un erizo? Ah, sí. No está mala, ¿eh? No. Bueno, es que difícil encontrar un cuadro de niños. O tenemos que ir de repente a una tienda de niños, ¿no? Puede ser. Yo ya encontré uno que me gusta. Este es el perrito con colores así medios pálidos. Y este que se parece más a mi gato por lo gordito. ¿Has encontrado uno que digas uy, este me gustó mucho? Ah, no. ¿No? No. Si no, a la final es un espejo. Ya salimos de Walmart sin poder comprar ningún cuadro. Bueno, no compré un Haes porque creo que me está apestando la boca, ¿no? ¿Sí? ¿No? Así que ahorita nos estamos yendo a buscar a mi mamá que está en Montreal para ver qué podemos hacer, si podemos ir a pasear por algún lado o algo así. Así que... ¡Vamos! ¡Vámonos! Ahora mi mamá ha venido con nosotros. Le hemos ido a recoger. ¿Cómo estás, manita? ¿Qué tal? Bien. A ver, tu look, tu look. Todo de negro. Woman in black. Ahora le hemos traído al viejo puerto para pasear porque anda muy estresada como está con los nietecitos, ¿no? No, no es por eso. ¿Por qué eso? Porque Juli ya viene pronto. La estamos esperando. Así ya viene mi abuelita tan linda. Y porque el bebé no viene. Sí, todavía no sale. No sé por qué no sale todavía. Claire está ahí hablando con su hermanita. Tan linda. Bueno, ¿a dónde quieres ir? ¿Solamente da una vuelta? Al puerto. Vamos al puerto. Ahí está el reloj. Como se puede ver aquí, esto es una playa, pero nadie se puede bañar. Solamente la gente viene, paga como 10 dólares, creo, para entrar y es solamente para tomar sol. ¿Tú pagarías como 10 dólares para ir a esta playa donde no te puedes bañar, solamente tomar sol? Vivo en Bretaña y es una fresca y casi una isla. Sí. Bueno, como pueden ver, hay gente que paga. Hay gente, hay bastante gente. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay bastante gente. Bueno, parece que estamos en un festival de comida que no sabíamos ni siquiera que era. Así que vamos a ver qué podemos encontrar. ¿Tienes hambre? ¿No? Sí, un poquito. Parece que es japonesa, chino, vietnamita. Taiwanesa. Taiwanesa. No hay nada peruano, no hay papa de huancayín o ceviche. Ni a chico chico. Bueno, la compañía que está aquí es donde la conocí a Cleo. Se llama Mito Sushi. Nosotros trabajamos en la central y aquí está eso. Al parecer nos equivocamos de entrar y nosotros entramos por accidente, por si acaso, por una reja que estaba por ahí abierta porque si no, todo está en la cola hasta el fondo, todo en la cola. Te has colado, mamita. Qué mala, ¿eh? Qué mala, ¿eh? Yo te hago así. Y además, al parecer, tenías que comprar una tarjeta, ahí, donde dice billetería, para poder comprar. Entonces, tú tenías que comprar por 20 dólares y de ahí entrabas. Pero mi mamá me invitará a comer a otro lado, ¿no? No, no. Es un restaurante bonito. Cinco estrellas, cinco tenedores. Para que puedas sentar, tener un plato. Porque te imaginas tomar la sopa, ¿sí? Solo que me olvidaba mi billetera. Ah, no, entonces volvemos. Bueno, ya creo que le hemos dicho un montón de veces, pero este es el viejo puerto. La de pasa, subimos a la rueda con Claire. ¿Ya cuántas veces he venido al viejo puerto? No tengo idea. Pero nunca he subido a la rueda. Ah, pobrecita. Pobrecita. Vamos a buscar un cupón por ahí. Y esto que está aquí se llama la Plaza Yacartier. Aquí a los costados hay restaurantes, hay para hacer caricaturas. Ahí está Claire hablando por teléfono. Hay espectáculos en la calle. Más que nada hay restaurantes. Y mi mamá también está hablando por teléfono, entonces me ha dejado a mí hablando solo. ¿No? ¿No? Afuera vi un cartel que decía que te puedas inscribir para hacerte un shooting profesional de fotos, pero desnudo. Y mi mamá está viendo. Pero se vive bien profesional, ¿no? Sí, yo quiero. ¿Tú quieres uno? ¿En serio te mandas una foto? Sí. ¿Desnuda? Sí. Ya, pues yo me tomo así con Claire. Uy, embarazada. Hubiera sido chévere, ¿no? ¿Vamos a preguntar? Está cerrado. Más. Eso es más realista. ¿Ah? Eso es más realista. Igual. ¿Estás así? El Tamazutra. ¿Y tú cómo conoces? Mira, ¿está embarazada? Está gordita. Ahora estamos en una parte que se llama Mercados Bonsequo. No sé cómo se dirá. Hay bastantes tintesitas de souvenirs. Ahí está mi mamá otra vez que se quiere hacer fotos de San Juan. Pucha, malita. Pero no me las enseñes ya. Entonces era verdad. Te vas a hacer una foto. Calota. Está escribiendo su nombre ahí. Y ahora yo también he llenado con Claire. Pero si me tengo que tomar una foto, me tendré que depilar ahora. ¿Con pinza? Con pinza. Solamente para que quede constancia lo que está haciendo mi madre. Están buenísimas las fotos, ¿ah? Están chéveres, ¿no? Sí. Yo le he dicho que si yo se la podría hacer, pero ya cambié de idea. No. Es muy raro. Ahora hemos venido al restaurante que se llama Tres Amigos. Es un restaurante mexicano. Para mí uno de los mejores y uno de mis favoritos para ti. Sí, está bueno. Rico. Sí, es rico. Tú nunca has venido, ¿no? Sí, una vez al Laval. ¿Con quién? Con Débora. Bueno, así que, bueno, vamos a ver qué vamos a pedir. ¿Tú qué vas a pedir? No puedo tomar alcohol. Ah, sí. Acá hay margaritas. Pero de la margarita sin alcohol, ¿no? Sí. ¿Una piña colada sin alcohol? Sí, después de cero. Y como se puede ver aquí, estamos en la terraza. Cuidado que te vayan a quitar tu burrito cuando pasen por aquí con el carro. ¿Qué se llama la avenida? San Bení. Ah, esta avenida se llama la avenida San Bení. Que hay, como siempre, restaurantes por todos lados. Sí. ¿No? Por ahí hay un teatro. Una vez Claire me llevó al teatro ahí. Sí. Que fue a... ¿Fue por mis cumpleaños? No. ¿No? Solamente una salida especial. Una sorpresa. Una sorpresa. Y era de un ilusionista. ¿No? Gracias, mi amor. ¿Qué te pediste tú? Una daiquiri de fresa. ¿Un daiquiri de fresa? Sin alcohol. Sin alcohol, por si acaso. ¿Tú qué te has pedido, Margarita? Una margarita con palta, con abocado. ¿Con abocado? Será bueno. Y yo me he pedido mi clásico, una piña colada. Qué rico. Bueno, salud, salud. ¿Por el bebé? Sí. Salud. ¿Por que venga pronto? Sí. Sí. ¿Qué te gusta? Bueno, al parecer, está muy rico. Yo ya lo probé y está bien, bien rico. Yo no hubiera pedido uno de palta o de abocado, como le diga. Está delicioso. Está buenazo. Y al mío creo... Además tiene parejil, si no me equivoco. Sí, no, está bien rico. Y al mío se me han olvidado de poner de alcohol. Me van a traer un shooter. Está bueno, tú, es tu... Sí, daquiri con fresor. Ya llegando a los platos. Todos hemos pedido lo mismo. Me acabo de quemar con el plato. Es un burrito, con chile y con carne. Sí. Mmm, se ve bueno. Arroz, ensalada, frejoles. Y eso es como una crema... ¿Ah? Como una crema sour, no sé cómo se le dice. No. ¿Estás lista para comerte todo? No. Una parte para yo. ¿Qué tal está? ¿Bueno? Buenísimo. ¿Qué tal está? Rico. ¿Ya está raro, no como? ¿Qué les va a comer mi aceituna porque no me gustan? Mmm, qué rico. Y así es como quedan los platos. ¿Te has comido todo? ¿Tienes más hambre? ¿No? ¿Tienes hambre? No. Pero lo compartí contigo, ¿eh? Sí, yo me comí el... ¿Cuánto me comí tu plato? Un tercio, dos, un de 20. ¿Un tercio? Ya no puedo más, ya no puedo ni respirar. Bueno, ahora se ven los tres sombritos, se llama Tres Amigos, un sombrito rojo, amarillo y verde. Bueno, ¿qué tal el restaurante? Buenísimo. Bueno, ¿lo recomendarías o no? Claro que sí. ¿Bueno o no? Sí, rico. Para mí creo que es el mejor que hay. Para mí. Creo que tú dices lo mismo en la video del buffet. ¿En todos? En todos creo que digo lo mismo. ¿Lisa, para tu postre? No todavía no. ¿No todavía no? Una pequeña caminata. Sí, sí. Ahorita hemos llegado, después de haber comido tanto. ¿Ya digeriste o no? No, sí estaba en el carro sentado. ¿Ya digeriste? Yo necesito que me empujen, ya no puedo más. Y eso que queríamos comer un helado después, pero ya no nos daba más la barriga. Hemos venido hasta la casa de Bárbara. Porque no sé, de repente mi mamá se queda. Posiblemente si van a salir al cine o algo así. Porque hoy día es el aniversario de Bárbara, confiero. Así que estamos esperando a ver si se van a ir o no. Si no, me llevo mi mamá. Bueno, ya llegamos donde Bárbara. Parece que se veía a celebrar su... ¿Cuántos años de casada? No, no, no. ¿Cámbiate? No, no, no. ¿Cuántos años de casada? Cinco. ¿Cinco? Ay, pobrecito. Bueno, y ahora Claire va a abrir el regalo. Ya se fue. Y ahora nos han dado otro regalo para el bebé, que es de la parte de Alexis, dice Bárbara. Gracias, Alexis. Gracias, Alexis. ¿Qué es un termómetro? Eso es lo que estaba buscando, ¿no? Sí. Bueno, ¿está bien? Totalmente. Porque dice Claire que infrarrojo es mejor que el otro, que te pones bajo el brazo. ¿Por qué es mejor? Porque no vas a disturbar a tu bebé para tomar la temperatura. ¿No lo vas a molestar? Molestar. Disturbar. Está chévere, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Alexis. Lo vamos a utilizar. Sí, pero lean la cartita. Ah, hay una cartita. Faltó la cartita. ¿Tendrán a meterse de leer primero la cartita? Sí. Ah, está chévere, mira. Sí. De Amazon está chévere. ¿Qué dice? Un pequeñín es importante cuidarlo aún más feliz Baby Shower. Muchas gracias, Alexis, por el regalo. No lo estábamos esperando. No. Hubo una confusión antes con el regalo, porque yo sé que quisiste mandar un regalo para Baby Shower. Y no sé qué pasó, hubo una confusión por ahí. Pero bueno, igual, muchísimas gracias. Estoy seguro que lo vamos a utilizar bastante. Espero que sí y no. Sí, porque si lo usamos quiere decir que te enfermos. Así que esperamos no utilizarlo tanto. No mucho. Pero al menos para calmar cuando estén así. ¿Está con fiebre, no está con fiebre? ¿Qué hacemos? Sí, no, es perfecto. Muchas gracias. ¿Lo podemos probar? ¿Quieres probarlo? Sí, a ver. No sé si hay... A ver, si estoy con fiebre, creo que me siento un poco mal. ¿Quilás? Sí, ¿cómo se llama? Ah, de repente se carga, no sé. Bueno, ahora sí ya lo prendió. ¿Sabes cómo funciona? No, estoy buscando los... ¿De gris el suelo? No lo sé. Ok. Porque está en Fahrenheit. Sí. Ahora están jugando con el nuevo termómetro. ¿Cuánto tiene? Lo que pasa es que no sabemos cómo funciona. 34 tiene. ¿Ya vieron el piano? ¿Qué pasa? Ya no sabemos cómo está, cómo se arregla bien el termómetro. Cleve está leyendo las intenciones. Lo puedes usar para el liderón. Ah, qué bien. Y ahora que aquí va a filmar, ya no se mueve. ¿Qué es que te dije? ¿Qué es que te dije? ¿Qué es? Ahora, ahora, espérate, espérame. Bueno, chao mamita. Que te vaya bien. Chao, Aria. ¿Se va a quedar de niñera? Chao. 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 Chao, tene, chao, tene. Chao, bye. Chao, bye. Ahora ya llegamos a la casa. Son casi las 11 de la noche. Estamos muy cansados. ¿Qué tal tu día a las finales? Ah, bien. Sí, la verdad fue un muy bonito día. Sí, fui agradable de pasear al aeropuerto e ir al restaurante. Sí. Bueno, así que el video lo vamos a dejar hasta aquí. Si te gusta este video dale me gusta. Y? Suscríbete. Chao, chao. Chao. Chileno llega a Perú, conoce el Machu Picchu. Y te puedes ir hasta Iquitos. Peruanos porque...